Más diálogo y más relación nos permitirá acercarnos a nuestros hijos. ¡Súmate! ¡Y juntos somos Papás Participando! Luz de Carmen de la Unión Nacional de Padres de Familia. ¡Adelante! Cuando escuchamos la palabra sexualidad, generalmente hacemos referencia a las relaciones sexuales o cualquier tema en torno a ella. Sin embargo, la sexualidad debe ser considerada como el conjunto de características biológicas, psicológicas y sociales que son inherentes al ser humano. Es decir, la manera en la que yo siento, pienso y vivo mi sexualidad. Cuando hablamos de la educación sexual para nuestros hijos, debemos hacer referencia a la educación para el amor. De lo contrario, solamente estaríamos cayendo en mera información sin llegar a la formación integral que requieren nuestros hijos. Sobre esto y más hablaremos en nuestro programa de hoy. Bien, pues muchas gracias Luz. Ya hemos escuchado esta introducción que nos has dado sobre ese tema, precisamente del que vamos a hablar y que es un tema que a veces nos resulta complicado a los padres de familia. Vamos a hablar de sexualidad. Para ello, nos acompaña la licenciada en Psicología Educativa, Paulina Castillo. Bienvenida, Paulina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a platicar. Es un tema que a veces resulta difícil. Ahorita nos lo mencionaba nuestra expositora de parte de la Unión Luz del Carmen acerca de lo que significa lo que es la sexualidad o lo que debemos entender por sexualidad. Pero de entrada podemos decir que para los papás es un tema que a veces resulta difícil, ¿no? Sí. ¿Qué experiencia tienes tú en esto en cuanto a lo que los papás tenemos que hacer y manejar sobre los temas de sexualidad con nuestros hijos? Pues hay una estadística que dice que solo el 30% de los padres de familia transmiten esta información con sus hijos. Entonces es muy bajo para la situación en la que estamos viviendo hoy. O sea, estamos hablando de que México es el primer país en países de la OECD en embarazo adolescente. Somos el primer lugar. En primer lugar. Ahora, esta responsabilidad corresponde a que empecemos los papás, seamos nosotros, porque muchos papás lo delegan, lo descargan en la escuela, lo dejan ahí porque saben que allá en la escuela habrá materias, habrá asignaturas que toquen el tema. Pero entonces, ¿dónde estriba o cómo debe de quedar la responsabilidad que nosotros tenemos como padres de familia para empezar a abordar este tema? Sí, pues la escuela va a tocar una parte solamente como de información, de instrucción, pero la parte de la formación, de valores, del cómo llevar mi sexualidad cada día, del respeto que tengo que tenerme a mí misma, a mi cuerpo, esta parte del noviazgo, ¿no? O sea, a qué edad, bajo qué circunstancias, pues eso es una parte bien importante que los padres deberían de estar pues tomando ese poder, ¿no? Ese poder de educar a sus hijos. Es imprescindible, o sea, el papel de los papás. Paulina, vamos a lo práctico, ¿cómo empezar? ¿Qué empezarles a decir? Porque los chicos que están en esta etapa iniciando lo que es el bachillerato en general, los tres primeros años que corresponden a la secundaria, y en ese caso estamos hablando con papás, maestros y por supuesto los chicos de secundarias técnicas, ¿por dónde empezamos a hablar? ¿Qué debemos hacer? ¿Tenemos que esperar a cierto año en particular, al momento que están ingresando? ¿Cómo es la mejor forma que debemos empezarlo a abordar? Platícanos un poco acerca de ello. Pues bueno, la educación sexual se da desde la parte del respeto humano, ¿no? O sea, yo creo que depende mucho de las etapas, o sea, desde la primaria tú le vas enseñando a tu hijo la higiene personal, tu cuerpo es valioso, esa parte. Pero en secundaria con mucha más razón tenemos que entrarle al tema. ¿Por qué? Pues porque están en esta etapa complicada de cambios físicos impresionantes y que los tienen un día de mal humor y otro día enérgicos y otro día de buen humor, o sea, y los tienes así, ¿no? Y yo creo que los padres se van dando cuenta cuando llegan a la adolescencia porque están de un humor que bueno, ¿no? Que como que se empiezan a cambiar. Entonces, pues creo que es importante desde quinto y sexto de primaria empezarles a hablar de los cambios físicos que va a haber dentro de su cuerpo, ¿no? Las chicas de la menstruación, a los chicos el cambio de voz, todos estos cambios físicos que se van a dar. Pero tratar la sexualidad no solamente desde el aspecto físico, ¿no? De los cambios físicos que van a haber, sino irnos un poquito más a la profundidad de los valores, ¿no? De la parte de la educación. A ver, de eso que me dices, ahorita lo que me dices es muy importante. Para quienes nos están viendo y escuchando en este momento, el ser, el tener hijos que estén previos a entrar a la secundaria, esto es muy bueno esto que dices, de empezar a platicar con ellos. Pero los que ya están, los que en este momento ya tenemos aquí en la secundaria, muchos de los papás que nos están viendo ahorita, ¿cómo empezamos ahora? Si a lo mejor no tuve la oportunidad de haberlo platicado con mi hija, con mi hijo, en su momento al término de la primaria, ya estando en la secundaria, ¿vamos a acabar con el chiste este de que, hijo, vamos a hablar de sexualidad? Y el niño dice, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres saber, papá? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y sobre todo también la otra parte, que es cómo caminar junto con la escuela, porque decíamos, no hay que descargarlo todo en la escuela, es cómo ir caminando de la mano papás y maestros en este proceso de formación. Yo creo que algo importante es, pues, generar confianza, ¿no? Porque si no hay como confianza con tu hijo, pues, difícilmente te va a escuchar, ¿no? Yo creo que hay que ir generando confianza, aprovechar, o sea, aprovechar ocasiones temáticas, nos estábamos viendo la película y salió la escena así de las sexosa, ¿no? Pues, aprovechar esas ocasiones que tenemos en el día a día para decir, oye, mijito, ¿tú qué piensas de esto? Oye, me gustaría que platicáramos de este tema. Como que ir aprovechando ocasiones. Siempre hay alguna ocasión, alguna canción que estén cantando, porque ahorita las canciones, pues, hablan todo sobre sexualidad. Entonces, detenerte de repente, decir, oye, hijo, a ver, ¿qué canción estás cantando? A ver, vamos a leer la letra, vamos a ver qué dice y qué opinas, ¿no? Y a partir de ahí ya es como un tema en el cual ya podemos empezar a insertar como esa información que como papá quieres y transmitir a tu hijo. A algunos papás les parece incómodo a veces ver alguna escena con sus hijos que se llega a presentar, de repente apareció en algún programa, alguna película, alguna serie. Y la otra es que fueron a verla y después, pues, vamos a platicar, ¿no? Entonces, ¿tú qué recomiendas? Esto que dices de platicar es muy bueno, pero ¿qué recomiendas? Lo veamos juntos, nos enteremos primero los papás, ¿cuál es el mejor camino? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que te ha dicho a ti todos estos datos estadísticos para poder nosotros empezarlo a abordar? Porque habrá papás que dicen, yo de plano no quiero ver las escenas con mi hijo, a lo mejor ya las vio, bueno, platicamos después, otros las estamos viendo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Por dónde ir transitando en esta parte? Pues es algo complicado porque actualmente los medios de comunicación no tocan el tema de la sexualidad de una manera integral. Entonces, regularmente te lanzan las escenas o te lanzan la información y la idea de que la sexualidad, pues, es la parte del erotismo, nada más. Entonces, es complicado que tú digas, bueno, me voy a sentar a ver una película y voy a dejar las escenas, porque las escenas van a ser fuertes al final. Y en vez de ayudar al chico a transmitirle tal vez una idea de que la sexualidad es algo integral, que va incluido también la parte de la afectividad, pues, se va a quedar como en la parte del erotismo y al final el adolescente está en una etapa que está con las hormonas, como dicen, a todo lo que da. Y en vez de ayudar, pues, realmente estás despertando todavía más, ¿no? Estas ganas de saber y de curiosidad de saber qué se siente. Que termina descomponiendo ahí un poco también el tema de la pornografía, ¿no? Porque si ya tienes erotismo en alguna serie, alguna película, y ya el grado de pornografía de revista, película o internet, pues, termina descomponiendo este asunto y puede resultar... Yo he escuchado en alguna ocasión a algún colega tuyo que decía que estas imágenes, el golpe que dan estas imágenes de repente, deja muy marcados a las personas. Sí, es como una huella que se queda dentro. O sea, cada imagen que tú ves que tiene que ver con la sexualidad en cuestión de erotismo es algo que se queda guardado en nuestro cerebro. O sea, no es fácil de borrar. Por eso la pornografía se puede volver algo adictivo, ¿no? Porque crea efectos en nuestro cerebro. Entonces, claro, como papás tenemos esa responsabilidad tan grande de cuidar a nuestros hijos en este tema de sexualidad, porque si solo dejamos que los medios de comunicación, tal como lo presentan, sean los educadores número uno de nuestros hijos, pues creo que algo está pasando. Hay un peligro muy grande. Entonces, lo que puedo hacer yo como papá es decir, ok, viene una escena fuerte, mi hijito, le voy a adelantar, pero me gustaría que platicáramos acerca de esto. Y ya sea que aproveches el momento, aproveches posterior a la película, y te sigues, te sigues de largo con el tema, ¿no? Y explicar por qué. Ahora, ya entrando en esa materia, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos de platicar? Porque lo que van a ver los chicos, lo que todos apreciamos, pues es una escena erótica que puede pasar de simplemente un contacto natural que puede haber entre una pareja hasta ya mostrar explícitamente. Exacto, hay que ver cómo es. O sea, que qué grado fue como se estuvo manejando hasta llegar a una relación sexual, propiamente dicho. Claro. Sí, 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 porque como papás no nos podemos como asustar y, ay, no, 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 cámbianle, ¿no? O sea, porque el asustarme hace que el adolescente lo vea como algo malo, y entonces dice, bueno, ¿por qué se asustó? Y entonces él lo va a buscar después. Claro, sí, lo busco. En cuanto tenga oportunidad lo va a ver, o sea, no lo puede ver como una cuestión de algo malo, me asusta, porque el tema no me debe asustar como papá, sino que yo como papá, al contrario, debo verlo como algo importante que tengo, es un tema que me gustaría que lo tocáramos más en profundidad, no lo podemos tomar a la ligera, los medios de comunicación lo único que hacen es que comercializan con la información, entonces, bueno, depende mucho de la escena, ¿no? Claro, si como tú dices, simplemente fue una escena de afectividad, de afecto, de besos, abrazos, bueno, no creo que tenga mayor problema. Claro que si ya es algo explícito, pues yo creo que sí ahí tengo que como papá poner un límite por la cuestión de la edad, ¿no? Y por algo, las películas, los medios y todo, te ponen las clasificaciones A, B, C, por alguna razón, porque no es una información que la vaya a asimilar de una manera completa. ¿Qué valores debemos inculcar como papás? Porque a lo mejor, no todos los papás, probablemente algunos de los papás que nos están viendo y escuchando, algunos de los papás sean médicos, sean enfermeras, biólogos, o tengan alguna profesión cercana a estos temas que es más fácil de entender, pero si no, tengan alguna otra profesión, algún otro oficio que no alcanza a tener todos los elementos, a lo mejor muy técnicos de esto, pero ¿con qué debemos empezar todos los papás? ¿Dónde debería empezar nuestra charla en el tema de los valores? ¿Qué es lo que debemos empezar a decir? O qué, si me lo permites, Paulina, ¿cuáles son los tres primeros valores, o cinco, o uno a lo mejor, que debiéramos empezar nosotros a remarcar con nuestros hijos al momento que esto se presenta? Para que ellos, ante una situación posterior, diríamos que estos lentes críticos que utilicen para que se va a presentar alguna de estas escenas en algún otro momento, entonces ellos de alguna manera lo tengan como su referencia ante una situación de esta naturaleza, como en el caso de la violencia, el caso de la violencia también implica lo suyo, pero en el caso de la sexualidad. Sí, pues dijiste algo muy importante, o sea, el papá no tiene que ser el experto en la sexualidad para poder hablar con sus hijos, porque tiene lo más importante, tiene la idea clara de que quiere que su hijo sea feliz, ¿no? Y que no cometa errores, ¿no? Embarazos adolescentes. Si tú tienes como papá ya esta preocupación, creo que tienes lo más importante, ¿no? De tu lado. Y entonces, como papá, pues los valores principales, cada papá tendrá sus valores primordiales, pero yo creo que en temas de sexualidad, pues el valor número uno es el respeto. Correcto. O sea, hay muchas veces que el papá suele decirle al adolescente, oye, sí puedes tener novio, pero darte a respetar. Y ese darte a respetar se queda muy vago, ¿no? Como darte a respetar. Tú vas a decir, pues, ah, pues me doy a respetar, pero no le especificas al adolescente qué es darte a respetar. ¿Qué significa darse a respetar? ¿Qué alcances debe tener el respeto? Entonces, ahí es donde tú tienes que entrar un poquito más a ver en que tu cuerpo es algo importante, es algo valioso, que no puedes mostrarlo fácilmente a cualquiera, que no puedes dejar que cualquiera lo toque, y eso nos ayudaría muchísimo hasta para la prevención del abuso sexual, ¿no? Que también es una cifra alarmante en México. Entonces, yo lo que les pongo como un ejemplo, casi siempre cuando doy conferencias con los alumnos, pues a veces les digo, imagínate que yo tuviera un diamante precioso en este momento. ¿Tú crees que yo lo traería colgando aquí para ver quién lo quiere, a quién me lo roba? Pues no, yo lo tendría bajo llave, ¿no? Lo cubriría o lo guardaría porque es algo preciado. Entonces, si empezó poniéndole ejemplos hacia el adolescente, dice, ok, pues tu cuerpo es algo muchísimo más valioso que un simple diamante que valdrá millones, pero como persona eres invaluable, eres incalculable. Entonces, empezar por el respeto a tu cuerpo, y eso se da mucho en la escuela, ¿no? Les van diciendo de la parte de la higiene, cómo tienes que tener tu cuerpo y cómo tienes que cuidar la higiene. Pero como papá yo le puedo agregar, ¿no? Aparte de decir, oye, pues nadie puede tocar tu cuerpo si tú no lo quieres y no puedes tampoco mostrar tu cuerpo como cualquier cosa. Porque este es un problema que estamos viendo ahora en las secundarias, el sexting. O sea, yo que voy a las secundarias, híjole, me doy unas asustadas porque de verdad es impresionante el problema que tenemos de sexting. O sea, los niños le llaman PAX, ¿no? Pásame tu PAX. Y pásame tu PAX, es pásame tus fotos, ¿no? Sensuales, por WhatsApp, por Messenger. Y después, ¿qué hago yo con las fotos? Pues las fotos las divago, ¿no? Después digo, ah, pues bueno, ya se me hizo fácil pasárselas al otro compañerito. Y yo he ido, que he ido a secundarias, directores me han dicho, ya tengo dos cambios de niñas de que se quieren cambiar de escuela, porque la foto, pues ya todo mundo, y ahora la tiene el salón, y pues ya la niña ya no quiere ir a la escuela. Ahí es cuando estaríamos convirtiendo a la persona, al chico o a la chica, en cosa, ¿no? En objeto, este, de, de, este motivo de exhibición, ahorita que tú hablabas sobre el tema de, de, de respeto a nuestro cuerpo, este, lo convertimos en objeto de exhibición, entonces yo te fotografío desnuda o desnudo y empiezo a pasar la foto, y bueno, todas estas situaciones que ya conocemos en, en el sexting precisamente, y, y, y inclusive a grados de violencia mucho más fuertes, ¿no? Sí, termina en, en bullying, en ciberbullying. Pero, pero aquí el asunto es, es convertir a la persona en cosa, en ser un objeto de placer, que ese es, entiendo tú que sabes más de esto, pero que todo este asunto de los temas de las, este, de, de tiendas de sexo, sex shops, que se han venido creciendo, que te venden una serie de aparatos y de cosas que lejos de orientar, distorsionan, ¿no? El tema de la sexualidad, pero lo han convertido. Reducen, ¿no? Lo cosifica. Exacto. Lo cosifica. Y entonces, este, si la tienda vende, este, algún instrumento de estos, bueno, pues tú eres un instrumento de esos también, o sea, terminas convirtiéndote en eso, ¿no? Sí, fíjate, me tocó un día, fui a una secundaria, y detuvieron a una niña porque no, no estaba poniendo atención a la, a la clase porque estaba leyendo las cincuenta sombras de Grey. Ah. Y traía su libro. Y entonces, pues, me decía la maestra, yo la, yo la, dice, la traje a la dirección, pues, porque estaba distraída, pero deja de, dejando de eso de lado, ¿qué libro está leyendo y quién le compró el libro? Claro. Pues, que se lo compraron sus papás, ¿no? Y sus papás lo compraron pensando en que podía ser el, este, el elemento que podía ayudarle, ¿no? Exacto. O este. Ahí es donde dices, creo que tenemos que rescatar un poco la idea de que la sexualidad es algo integral, ¿no? Que es donde tenemos que hablar, no solamente de, de la parte de los cambios biológicos, sino que vamos un poco más allá en tu valor como persona, en cómo te relacionas con los demás, en cómo te relacionas afectivamente con las demás personas, ¿qué es realmente el amor? ¿no? Porque muchos se van con la idea de, bueno, es mi novio, pues, entonces le permito todo, ¿no? Entonces, si es por amor, es el clásico, si es por amor, ¿qué tiene de malo? Claro. Pero, ¿qué tanto sabe el adolescente sobre amor? O sea, le falta mucha carrera. ¿Dónde colocar en este momento el amor como valor dentro de esta etapa de la sexualidad? Hace ocho días estábamos hablando aquí en este mismo programa sobre el noviazgo, y a la hora de estar hablando del noviazgo, obviamente salieron un poco los temas de sexualidad que dejamos, surgimos, viene la especialista la semana que entra para tratarlo, pero, pero van muy de la mano en esto que se va a tratar. Entonces, otro, aparte de respeto, es el tema del amor. ¿Qué tanto puede saber un jovencito? Y hablábamos de las rupturas de pareja, creo que duelen, son terribles, se quieren cortar las venas. Sí, se quieren andar suicidando porque el novio las dejó. Y eso es como lo, tal vez lo peligroso, tal vez un poco, de empezar estas relaciones afectivas, tal vez a muy temprana edad, porque estamos en una etapa en la que ni siquiera he reforzado mi autoestima como persona. Entonces, si yo no sé ni cuánto valgo yo, tengo un novio, una novia que me quiere poquito, pues porque yo me considero poquita persona. Y me permito este tipo de cosas. Se está dando mucho en los adolescentes esta parte del sexting, porque es mi novio, entonces yo, pues como es mi novio, pues es dueño de, casi casi de mí. Puedo disponer de... Tiene el permiso de... Así es, entonces eso se complica más todavía. Ahora, aquellos que piensan que, bueno, pues ahí están anticonceptivos, tómalos, cuídate. Ah, claro. ¿Eso es acertado o es un error? Yo creo que es un error y lo estamos, ahora sí que estamos, la factura se nos está cobrando actualmente, porque esta educación de yo ya llego a una escuela, regalo condones y ya hice mi labor de educación, creo que nos está cobrando la factura y ahorita por eso tenemos el primer lugar en brazo adolescente, porque no es educación, es regalar algo que le estás diciendo al chamaco, pues tienes permiso, úsalo y ya. Y no, o sea, vamos un poquito más atrás, o sea, desde la persona, desde quién eres, hacia dónde vas, tu proyecto de vida, cuánto te amas, a ti mismo, tu autoestima, o sea, si lo viéramos desde una perspectiva más integral, ayudaríamos mucho más a que el adolescente supiera tomar la decisión de tener relaciones sexuales a una edad mucho más adulta. Ahora, entiendo que los médicos llegan a recetar en algunas ocasiones algún tipo de anticonceptivo, pero son casos muy específicos. Ah, sí, por algún problema hormonal. Algún problema hormonal que se depresione a una chica, pero eso solamente lo va a saber la chica mientras vaya a una consulta y sepa que es un tratamiento vigilado y cuidado. Mientras tanto, se convierte esto en un consumo, como si fuesen dulces, empieza a construir una serie de cosas, pues, para tu sexualidad, para cuidarte, y en caso de que eso llegue a fallar, nos lleva a situaciones inclusive ya más delicadas, más graves, que puede ser en la interrupción del embarazo con las consecuencias que pueda tener, ¿no? Hay una estadística que dice, que dice la Organización Mundial de la Salud, donde habla de que el condón previene en un 80%, regularmente siempre escuchamos 99% porque es así como una estadística mercadológica, pero si nos pusiéramos realmente en ese 80%, significa que de 100 chicos que usan condón a 20 les va a fallar. Pero si son 20 adolescentes, ese va a ser el problema. Son 20 adultos, bueno, lo resuelven, ¿no? Pero son 20 adolescentes de secundaria, creo que la, no va a ser lo mismo. Claro, la responsabilidad que tienen los chicos ya para afrontar una paternidad. Y hay una estadística que dice que en España ha fallado hasta en un 50% los condones en los adolescentes. ¿Por qué? Pues porque tienen tanta inmadurez que no saben ni cómo utilizarlo, lo usan así como que a la rápida, como que. Y no, y muchas veces ese reduce todavía más la probabilidad de. Lejos de ayudar el condón sigue cosificando más a la persona, ¿no? Entonces lejos de ser una herramienta que verdaderamente ayudara, está fortaleciendo el tema de superficialidad y cosificación de las personas, ¿no? Claro, yo, yo conozco papás, me han dicho hoy, yo, pues yo no le hablé de sexualidad con mi hijo, nada más le compré una caja, una caja de condones, se la puse en su buró. Me lo llegué a decir una mamá y le dije, es que eso no es educar. O sea, educar es sentarme al lado de mi hijo, preguntarle cómo se siente, qué tipo de amigos tiene, tiene novia, quién es la novia, ¿no? O sea, es estar con él, ¿no? Caminar con él en esa parte y jamás dejarlo así como a la y se va, ¿no? Como a lo que te enseña la televisión, las redes sociales, ¿no? O sea, como papá es acompañar. Claro. Todo el tiempo, todo este proceso que viven, sobre todo en la adolescencia. Sí, claro, esto es muy importante porque los papás necesitamos tener una serie de elementos para poder caminar junto con los maestros, que son los que haremos una labor importante de coadyuvanza en la formación de nuestros hijos. Como tú mencionas al principio, primero es lo que nosotros señalamos en casa y posteriormente lo que la escuela da y ese complemento es lo que nos ayuda. Vamos a ver ahora también dentro de nuestro programa La Unión nos ha preparado una pequeña cápsula de lo que hemos llamado un dato interesante. Vamos a ver este dato interesante de qué se trata y regresamos. Te invito a verla también y a ustedes que nos están viendo y escuchando. La sexualidad es un lenguaje que poseen los humanos para poder comunicarse. El lenguaje de la sexualidad permite dialogar con uno mismo y comunicarse con el otro para compartir sentimientos, dudas, ilusiones, placer y afecto. Lo que nos acaba de dar acerca de lo que hemos venido platicando, no podemos negar que acompaña el placer a la sexualidad, igual al comer o al dormir, como varias actividades que hacemos los seres vivos, pero adicionalmente agregarle el tema de afecto, el tema de sentimiento, el tema de respeto, el tema de comprensión, de madurez, todo esto viene caminando junto con nuestra sexualidad. Es parte de, o sea, es ver el placer como algo normal y natural que lo tenemos todos los días, cuando te comes un chocolate, ¡ah, qué placer! Es normal, es común y el papá como padre, de familia, pues tiene que hablar de la sexualidad con sus hijos de una manera natural, incluir todo esto, pero efectivamente incluirlo todo, no solamente irnos como en la parte del placer, que es como los medios de comunicación ahora lo presentan, sino que irnos un poquito más a la otra parte de la afectividad y decirle, oye, pues a mí me gustaría que tú supieras esperar el momento adecuado, la persona adecuada y las circunstancias adecuadas, para que realmente esa relación con otra pareja sea realmente plena, o sea, no a medias, no así como que a escondidas, no como rápido y con el miedo de que te va a engañar, que te va a dejar embarazada, de que quién sabe quién es, o sea, no, plena, una sexualidad realmente plena. Sobre todo, pues digo, todos conocemos muchos casos en donde una vez que se estableció, se llevó a cabo la relación, pues terminas abandonando a la chica porque ya no me interesó, lo más grave es que la dejes embarazada. Coméntanos un poco, Paulina, acerca de lo que muchos de los especialistas o sexólogos que hablan acerca del tema, se centran muchísimo en el tema superficial, hablan muchísimo del placer, hablan muchísimo de las proporciones que puede tener físicamente una persona con otra, etcétera, etcétera, y cuando yo los escucho, que puede ser que haya datos interesantes desde el punto de vista biológico, a lo mejor tú nos corriges un poco, pero siento como que queda muy vacío, y mucha gente cree que con eso le ha servido, y a lo mejor es tan solo muy pequeño, ayúdanos a comprender esto un poco mejor. Sí, bueno, yo creo que ha sido como más, un tema más de comercialización, ¿no? De vender, como tú dices, todos esos productos de la chef's shop, las películas, las canciones, ¿no? Vas a escuchar canciones de Maluma, y bueno, venden mucho, qué padre, y tiene muy buen ritmo, pero vamos a un poquito a la profundidad, al terminar de todo este show, ¿no? Donde solamente se centra en la parte del placer, en dónde queda la persona, cómo se siente la persona después de, porque la persona no puede separar su parte biológica de su parte emocional, ni de su parte psicológica, ni de su parte social, o sea, ¿cómo se va a desarrollar esa persona después de? Si nos quedamos concentrados en la parte solo del placer, de las, como dices, que si lo tiene grande, que si lo tiene, o sea, y tú dices, bueno, ¿y dónde queda la relación de pareja entre esas dos personas? Lo que puede haber después de, si después de esa relación sexual sale un bebé, ¿qué pasa? O sea, él ya es mamá, y él es papá, y eso ya les cambia todo el futuro. Entonces, no podemos ver el acto sexual solo como un usar a la persona, porque ese es el problema que estamos teniendo, y por esa razón ha crecido tantísimo lo que es la pornografía, bueno, tan solo la población de madres solteras en México ha crecido enormemente, porque es cierto, ¿no? Yo veo a la persona como un objeto, entonces yo la uso y la termino dejando abandonada como una madre solteras. ¿Cómo tienes algunos datos? Esto que nos acabas de decir, perdón que te interrumpa en este momento, pero me parece interesante para todos nuestros papás y maestros, y los chicos que también nos están viendo, ¿cómo están los datos específicamente en los jóvenes? Si tienes algún dato, nos has dado algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, inclusive de la OCDE, pero aquí en México, ¿cómo estamos, sobre todo en estas edades, entre los 12, 13 años a los 16, que es cuando los chicos están en la secundaria, ¿cómo está ahí? ¿Nos puedes comentar un poco? Pues mira, tan solo, bueno, el uso de la pornografía, en México tenemos el décimo lugar en el uso de la pornografía, ¿no? Lo decía del sexting, somos el primer país con problema de sexting, y tenemos tan solo la estadística de 150 mil abortos, por ejemplo, en adolescentes entre secundaria y prepa, entonces significa que esto está pasando, se está embarazando, y entonces la siguiente salida, pues fácil o rápida, pues va a ser el aborto, entonces, y son adolescentes, son edades entre secundaria y preparatoria, y, pues tan solo el 23% de los adolescentes, entre 2 y 19 años, ya está iniciando su vida sexual activa, entonces 23% ya es bastante, bastante elevado, bastante elevado, sí, claro, y sobre todo en estas edades, o sea, que una niña de 12 años inicie su vida sexual activa, pues a los 12 años, a los 12 años realmente, yo creo que los maestros lo ven en su salón de clases, o sea, a los 12 años se le olvida la, la, la chamarra, ya perdió el tope, no sé qué, este, no trajo la tarea, se le olvidó la credencial, y una niña de 12 años, en cambio, o un niño, está pensando que puede tener una relación sexual, cuando no entrega ni la tarea, cuando Pia perdió la credencial. Si no es responsable, en su casa, si no tiene ni su cama, y no recoge ahí las cosas, bueno, ¿cómo se va a ser responsable ahora de tener una que cambiar pañales, no? Si con trabajo se viste saliendo del baño, se pone a cambiar pañales, pues sí está medio complicado, ¿no? Sí, o sea, se está dando sobre todo en esta, entre la edad de la secundaria y la preparatoria, o sea, los embarazos adolescentes en México, están en esta, en este rango. Claro, y luego de ese dato, habría que ver, quienes como pareja, verdaderamente perseveran, y por lo menos, se crea una familia, y se forma esa persona, pero si no terminan votándolos, este, niños olvidados, inclusive, hemos sabido de casos de bebés, este, recién nacidos. abandonados. Encontrados y abandonados en este, en, en canastas cerca de la basura, o sea, cosas verdaderamente deprimentes, ¿no? Muy tristes. Sí, definitivamente, o sea, este, ha crecido muchísimo el embarazo, en adolescentes, yo voy mucho a secundarias, doy conferencias en las secundarias, y pues sí, el director me dice, pues el año pasado, salieron tres niñas embarazadas, este año ya llevo una, o sea, es cosa que, que antes no se veía en la, al menos en la secundaria, se notaba mucho más en la preparatoria, o ya a edades de universidad, pero en secundaria, es cada vez más frecuente. ¿Cuál es la inquietud, tú que das conferencias ahí, con, con muchos chicos y chicas en secundarias, ¿cuál es la inquietud más grande que tienen ellos, que nosotros como papás, y los maestros también, deberíamos estar atendiendo, independientemente de todo esto que nos dices de, hablar con ellos, el tratar el tema de valores, etcétera, ¿cuál es tu, lo que has percibido como la problemática, o la inquietud que se presenta, y que a lo mejor nosotros no hemos visto con ellos, Paulina? Pues, yo creo que veo dos cosas, muy marcadas en los adolescentes, una, que hay un abandono muy grande, de parte de la, de los padres de familia, o sea, yo a veces platico con ellos, y luego les pregunto, bueno, y ya platicaste con tu mamá, ah, no, mi mamá, ni la veo, ¿no? Tan solo, las relaciones sexuales, ¿dónde las tienen los adolescentes? Pues, en su propia casa. Entonces, pues, no tienen dinero para irse a un hotel, ¿no? Entonces, ¿dónde tienen relaciones sexuales? En su casa. Entonces, ¿por qué? Pues, porque en casa no hay nadie, ¿no? Entonces, la mamá, el papá trabajan todo el día, llegan en la noche, ya lo ven adolescente, dicen, pues, ya se defiende solo, y entonces lo dejan, ¿no? Entonces, hay una ausencia muy grande, por parte de los padres de familia, y eso es lo que yo he notado, o sea, cuando llego a platicar con los chicos, al final de las conferencias a veces se me acercan, y entonces me empiezan a hablar de esas inquietudes. Y la otra es como esta prisa por encontrar el amor, como que yo veo mucho en las chicas, sobre todo, como esta prisa por ya tener novio, porque alguien me quiera. Entonces, esta parte es muy importante, porque entonces nuestro autoestima como anda, ¿no? O sea, este quiero que alguien me quiera, ¿no? Este quiero que alguien me apapache, y si eso apapacho no lo reciben en casa, pero lo reciben de parte del novio, pues, claro. Y ese apapacho se les va de las manos, y termina convirtiéndose precisamente en un embarazo, ¿no? En una situación, y que puede ser mucho más complicada, de esto seguiremos hablando ya en esta última etapa que nos queda el programa, pero antes, antes vamos a una cápsula informativa que nos dará aquí en esta otra parte del estudio, y es sobre datos, sobre información, que es muy importante que se están llevando a cabo, en la cual la Unión Nacional de Padres de Familia, que este año hemos cumplido 100 años como institución, trabajando con varias dependencias, y sobre todo en las escuelas, con la responsabilidad que esto significa. Vamos a ver qué nos dice en este momento, y adelante, por favor. Actívate en familia este fin de semana largo. La cuarta edición del Festival Luz y Arte Philips 2017, se realizará del 16 al 19 de noviembre, desde las 18 a las 23 horas, el cual contará con 21 sedes, entre las que destacan, el Palacio de Bellas Artes, la Alameda, y otros espacios culturales del Centro Histórico de la Ciudad de México. Además, lo más esperado de este festival, será hablar acerca de la Gran Acochinilla. Esta exposición se exhibirá en la fachada del Palacio de Bellas Artes, la cual durará 16 minutos. Después, en el Bosque de Chapultepec, la Secretaría del Medio Ambiente invita a participar a toda la familia en el festival del 16 al 19 de noviembre. Este evento será muy importante porque habrá diferentes actividades como patinaje, taller de pintura, talleres culturales, y actividades totalmente gratuitas. Finalmente, este fin de semana, ven al Museo de Arte Popular, para disfrutar de la exposición del onceavo concurso de piñatas mexicanas. Te quedarás asombrado de las creatividades que hicieron los expositores. No lo pienses más, la exposición estará hasta el 13 de diciembre. Recuerda que todos los domingos del mes, la entrada es gratuita. Gracias, Polo. Regresamos contigo. Muchísimas gracias, Jessy. Todas esas actividades que nos acaban de comentar, que son sumamente entretenidas, muy interesantes, ayudan muchísimo a la convivencia en familia, ¿no? Era lo que estábamos comentando hace rato, a comunicarnos. A comunicarnos. Entonces, no solamente es la charla en casa, sino el salir, el buscar alguna actividad, que nos pueda ser de utilidad, para fortalecer nuestra relación como familia, y ayudar a nuestros hijos, ante este tema que estamos platicando. Estamos platicando con la licenciada Paulina Castillo, sobre la sexualidad. Ella es licenciada en psicología educativa, y es conferencista especialista, en temas de sexualidad, sobre todo con jóvenes, con jóvenes de secundaria. ¿Nos quieres dar tus datos, dónde contactarte, dónde los papás pueden ponerse en contacto? Independientemente que, a través de la unión, podemos contactarte, pero Paulina, si de repente hay alguna secundaria, o alguien que quisiera ponerse en contacto contigo, ¿a dónde lo puede hacer? Sí, pues miren, aquí en la Ciudad de México, tenemos cinco conferencistas, entonces, pues nada más es el que nos contacten, mi teléfono es 55 39 88 49 05, y mi correo electrónico es p de paulina castillo, arroba hacia la vida punto rg, y es ahí donde nos pueden contactar, y ya podemos agendar alguna conferencia para su secundaria, es totalmente gratuita, y la importancia, lo importante es formar, ayudar a los chicos, y también a los papás, también la plática se puede dar para los papás. Hombre, pues qué bueno, excelente, podemos aprovechar esta oportunidad, que a través de la unión, nuestra expositora puede estar en las escuelas, con jóvenes, con maestros, con papás, para trabajar esta parte, que es muy importante, ¿alguna recomendación que nos quieras hacer, Paulina, en materia de bibliografía, algo que puede ser una novela, a lo mejor puede ser un libro técnico, sencillo quizás, para que los papás podamos tener algún elemento, quienes nos están viendo y escuchando? Sí, tiene muy poco que salió un libro de la doctora Rosario Laris, ella también tiene su página de sexo seguro, y ella tiene un libro que dice, sexo sí, pero sexo seguro, y está basado en las preguntas, que los mismos adolescentes hacen a través de sus redes sociales, y a través de su página, está muy didáctico, porque es a través de preguntas, que va contestando todas esas dudas de los chicos, entonces como papá, yo me lo puedo primero leer, y después se lo puedo dar a mi adolescente, y eso ya es un puente de información, o sea, ya podemos generar ese puente de comunicaciones, tú qué opinas de este, y qué opinaste de esta otra pregunta, y así, entonces, ese es uno de los libros que considero en este tema, específicamente de sexualidad, que creo que puede ser de mucha utilidad para los chicos. Ya nos has dicho también, que las escenas que de repente aparecen ahí, son motivo de plática, ¿recordabas quizás exista alguna película, algún programa que a lo mejor por su naturaleza, consideras tú que este nos puede ayudar también para fortalecerlo? Sí, hay una película que se llama Juno, y es precisamente como el caso de una niña que se embaraza, y entonces está como en este de qué hacer, entonces puede ser una película que la podemos ocupar muy bien para, pues para platicar sobre estos temas de sexualidad, y prevenir de la parte del embarazo. Claro, buscar esos materiales que puedan ser de gran ayuda al principio, y bien, bueno, pues estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa, no queremos terminar sin antes pedirte tres ideas, tres tips, tres recomendaciones que consideres que son importantes, sobre todo para los papás, pero que bueno, que nos pueden servir papás, maestros y alumnos a los chicos sobre este tema de la sexualidad. Pues bueno, yo creo que lo importante es darte siempre un espacio para tus hijos, o sea, al día que yo diga una hora me voy a dedicar a conversar con mi hijo, y cuando tú converses con mi papá, no tengas estas expresiones de reproche, o de cuestionamientos directos de, ay, es que, pero tú nunca hablas conmigo, pero por qué esto, y más te vale que no me salgas con, o sea, no expresiones que nos hagan distanciarnos de nuestros hijos, o sea, no amenazas, ¿no? Porque siempre pasa que empezamos platicando y de repente terminamos haciendo una amenaza, ¿no? O un cuestionamiento de tú ya lo hiciste y por qué, ¿no? O sea, aprovechar las ocasiones para realmente una conversación, no un dar órdenes, no una amenaza y demás, ¿no? Ser también muy discretos con lo que ellos nos platican, a veces como adolescentes ya te pueden empezar a platicar algo y ella me bajó, y a veces la mamá de repente ya le platicó a la tía, a la prima, eso hace que el adolescente con menor razón, quiera hablar contigo sobre estos temas porque tú ya expusiste su duda a otras personas, a veces hasta enfrente de él, ¿no? Y ser muy discretos cuando toquemos el tema, yo creo que si hablamos de sexualidad no lo podemos hablar desde una parte vulgar y con chistes de doble sentido, porque tú mismo como papá si no pones el ejemplo en casa de la importancia que es hablar de sexualidad, pues al adolescente menos lo va a tomar como en serio. Así es. Creo que es importante el testimonio y la parte del ejemplo como papá, el respeto que hay entre pareja, eso yo creo que es el ejemplo, el ejemplo es el que va a arrastrar, ¿no? Sobre todo. Bien, pues Paulina, Silvia, Paulina, Castillo, perdón, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por tratar este tema que es un tema de, como tú lo acabas de mencionar, la sexualidad es un tema serio, es un tema que debemos poner nosotros mucha atención en cómo manejarlo y esperemos que esta reflexión que hemos hecho sea de gran utilidad para ustedes, ahí está la información, ahí está nuestra expositora, ahí están algunos de los datos que nos ha dejado y que ustedes también sean papás participando, esperaremos próximamente en los siguientes programas contar con ustedes aquí también en este programa, siendo papás participando. Soy Leopoldo Brito, les agradezco el favor de su atención, nos veremos en la próxima emisión de Papás Participando. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!